Vamos a preparar un lomo saltado. Empezamos cortando la carne de ternera, la más suave que podamos encontrar, en larguito. Vamos cortando, cortando en larguito. Vale, cortando, cortando en larguito. Y luego, si alguno te queda grueso, alguna carne te queda grueso, no importa. Si te queda más delgado, tampoco importa. Vale, vamos a alinearlo todo, lo vamos a poner en una vasija. Toda la carne que hemos cortado, que hemos picado a lo largo. Y luego, vamos a proceder a, bueno, primero me voy a lavar las manos por milésima vez. Me seco las manos con papel, toalla. Me pongo el delantal, porque si me salpica los aliños, no hay quien saque el aliño de la ropa. Ya está. Y empezamos a alinear con pasta de ajo. Todos estos aliños lo compran en una tienda peruana o una tienda latina que vende cosas de todos los países. Alineños, cosas así, de comida sobre todo. Vamos a echarle, a proceder a echarle la pasta de tomate, la, perdón, la pasta de ajo. Si estoy pensando en la pasta de tomate. Luego, empezamos a echarle una cucharada o cucharadita de pasta de tomate. Pasta de tomate no, pasta de amarillo. Luego, le echamos pasta de aquí colorado o aquí panca. Vale, tomate no, pasta de tomate no. He equivocado. Vale. Bueno, procedemos a salpimentar, echarle pimienta, comino, sal, sazonador. Le echamos también, este, vinagre rojo. Vale. Ahí está. Estamos echándole el sazonador. Estamos echándole todo lo que lleva. El que quiere, le puede echar un poquito de, 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 de jengibre. El que no, no. Yo solamente le he hecho unos granitos, más de jengibre. Eh, es al gusto, al gusto de cada persona. Si te gusta un poco más picante, o te gusta menos picante. Todo depende de, 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 cuando te guste. Puedes echarle menos aliño, puedes echarle igual que le he hecho yo. Puedes echarle más. Todo depende del gusto de cada quien. Vamos revolviendo todo, todo, para que quede todo, eh, homogéneamente, eh, movido. Toda la carne, la carne roja. Vamos moviendo, removiendo bien, removiendo bien. Para que los aliños queden bien impregnada la carne y la carne pueda absorber. Todos los aliños, la sal, eh, todos los, 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 los condimentos, ¿no? Claro, de que creo que sí hay. Luego de que ya, eh, eh, bien, procedes a cortar la cebolla, el tomate, en tacos largos y huesos. No, no hay que cortarlo delgados, sino en tacos, así como estoy cortando el tomate. El tomate es que vamos a cortar. Vale. Vamos cortando el tomate que quieras, puedes echarle dos, tres tomates, el de cuatro, 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 el de cuatro. ¿Qué depende de la carne que está usando? Vale. Así se le dice, pero es un ají amarillo largo. Solamente puedes usar uno o como quieras, también puedes echarle dos o tres, depende de la cantidad de la carne que vas a usar. Yo solamente le voy a poner un solo ají amarillo. Sí, también se van cortando a lo largo, mirando. Vale, pero ya no se ponga el expuesto de lo que está bien, pero yo le voy a picar así en lado. Huele a picar así en lado, para que se pueden picar bien, porque es el pobo de cojero. El de carne de coja ya no. Porque es el Challenge, okay, es el pecado de pica demasiado. Aquí no está acostumbrado a comer picante, no es bueno. Así que van cortándolo a lo larguito también, yo solamente le voy a echar. a la parte de las patatas largas también va a empezar en la proceder a flambear de la carne flambear quiere decir que no me vaya a cortar pensando a lo largo en el quemadillo no, con el flambeado se cocina así es la carne se cocina pero mueve no es recomendable comer la campana con el palito porque si no la campana absorbe la gasa de lo que se está confinando puede hacer que absorba el fuego el fuego el fuego que se está haciendo cocinando me voy a decir que no me está haciendo la campana de la cocina apagada y así él procedió a flambear la carne a mí me da un poco de miedo y yo también lo hago pero no me da un poco de miedo porque él aparte usa un flambeado especial y un un licorcito que le echa entonces entonces ahí ya estamos esperando a que la carne termine de cocinarse al flambear la carne lo que va haciendo la procedura es lo que los salidos ya voy a que sale la cebolla que le echa que le echa la carne no pero no solamente por encima no no solamente por encima ahorita que le echa el sabor muy bueno a ver las patas ya están las aquí sí te cobran la roja está así es como va este modelo contenedor esperamos que se evapore un poco esto es un lomo saltado a lo preparado porque prácticamente la carne está así que lo hace a su gusto ya está hemos vaciado ahí las patatas para que para que absorba un poco el líquido de la del juguito de la de la del lomo saltado el arroz ya está el arroz nos gusta así no nos gusta muy muy al tentelo bueno entonces vamos a hacer que pesado que eres y no le da hora y no le da hora y no le da hora la cocina no tiene que estar quieto si ahora si está quieto tiene que estar bueno porque el colomillo es lo mejor de la tenera y no le da hora y de quién no te digo nada entonces está muy bueno con la mano que tú hayas tenido tú me has ayudado un poco bueno pues yo no he hecho nada una maquilla de flambeo y los niños la van a echar a su boca muy buena pinta tiene pues sí ese es el lomo saltado a lo jugo y y y y y y y y